Desde sonidos extraños hasta masas negras inexplicables. Bienvenido a Doctops. Estas son 5 personas sombra captadas en cámara. 5. Un hombre cuenta que por meses ha venido escuchando sonidos extraños provenientes de su sótano. Según él, por las noches, suena como si alguien estuviese subiendo y bajando las escaleras del sótano. Su esposa no le cree y dice que probablemente tan solo sea su gato merodeando por ahí o el perro haciendo sonidos desde su jaula en la cocina. Una noche, el hombre volvió a escuchar estos sonidos, pero el gato estaba arriba y el perro más bien parecía estar asustado. Algo solo, la gente, está en el interior. Estaba quedando en la escena, pero le estoy viendo hasta el video para mi esposa. Pero no me ajo, no me ajo. No, la gente no está en el perro. Algo, no me gustó. Algo, no sé. 6 meses después volvió a subir otro video indicando que se había cambiado de casa pero al parecer la sombra lo había seguido. Y desde que hemos estado moviendo aquí, todo el hogar ha estado creciendo. Yo remodé, remodé la cocina, hice todo... Número 4 En República Checa, un grupo de jóvenes interesados en lo paranormal fueron a un bosque supuestamente embrujado para ver si lograban captar algo por medio de una sesión con una caja de espíritus. Extrañamente durante la sesión, las pilas de la cámara y la caja de espíritus empezaron a descargarse, por lo que decidieron irse del lugar. Pero mientras realizaban la última toma, algo apareció detrás de ellos. Una figura oscura pasa flotando por detrás de ellos para entrarse en el bosque. No volvieron a ver nada, ya que salieron corriendo. Número 3 Una noche, una pareja de novios se encontraban relajándose en casa, cuando de repente uno de ellos empezó a escuchar sonidos extraños, por lo que agarró la cámara y empezó a grabar. No, la cabina... No, la cabina... It sounded like a cabina door slammed and then I come out and your fridge door is shutting as I'm coming out. You didn't see that? And your dogs are freaking out. ...como... 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 Justo antes de que salgan asustados del departamento, se puede ver una figura oscura entre la pared y el mueble. Dijeron haberse mudado poco después. Número 2 En un video pasado, ya mostré un clip de esta casa embrujada en Carmel, Maine. En esta ocasión, y muy parecida a la anterior, algo sobrenatural apareció en el lugar. ...como... 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 What the hell is that noise? Son of a f***! Hello? What the hell is that noise? Son of a f***! Okay, I'm uploading this but for some reason I'm hearing noises again. Hello? Can you hear me? Si no lo vieron, fíjense en las sábanas. Algo parece estar moviéndose por debajo de las sábanas. Espero que no te ocurra a ti. Can you hear me? 1. Este video fue grabado en Moorpark, California, en septiembre de 1989. Tengan en cuenta el año de cuando fue grabado este video, ya que cuando fue publicado, aplicaciones o software como Adobe Premiere o After Effects aún no existían. Este es un video de una persona sombra o masa negra captada en videocámara VHS. La extraña sombra también se puede ver reflejada en el espejo del cuarto. Para muchos es una prueba de una verdadera entidad hecha sombra. La extraña sombra. La extraña y la archa. La extraña y la archa. La extraña y la archa. ¿No se puede operar el marido? ¿No se puede operar el marido? La extraña y la barrio? La extraña y la archa. Opa, la traña y la archa.